Este ya es el final del verano. ¿Y ya teníamos que un físico? Bueno, tú sí. Tú tienes que empezar otra vez a darle duro. Tenemos dos planos inclinados y una polea. Toma ya. Pero no tiene rozamiento, menos mal. Y tenemos aquí una masa de 100 kilogramos. Y aquí una masa de 50 kilogramos. Entonces, ¿tú para dónde crees que va a tirar esto? Para la izquierda. ¿Por qué? Porque esta masa es más grande. Sí, pero el ángulo es más pequeño. ¿Es lo que se tira hacia la derecha? No lo sé. Yo creo que sí que va a tirar para la izquierda. Vamos a ver. 26,6. Yo creo que tira para la izquierda también. No lo sé. Creo. ¿Yo qué creo? Yo creo que va a tirar para acá. ¿Vale? Entonces. Esto sería. Como en el rozamiento, la P y la N es que ni las voy a poner. Bueno, no. La P sí la tengo que poner. Tendría P de A, la tensión de la cuerda. ¿Vale? Y aquí tendría la tensión de la cuerda. Y P de B. Tengo que descomponer P de A y P de B. P de A en PAX y PAI. Y P de B en PBX y PBI. ¿Vale? Entonces. Primero descompongo. P de AX es PA por el seno de 30. Y P de AY es PA por el coseno de 30. PBX es PA. Digo PA. PB por el coseno de 45. Operando. 490. Newton. 848,7 Newton. 346,5 Newton. Y 346,5 Newton. Entonces. Aquí. Si va para acá. El peso AX. Menos la tensión. Es igual a la masa de A por la aceleración. Y aquí. Que va para allá. La tensión es positiva. Tensión menos este. Negativo. ¿Y cambia algo si pones P de AX menos T? Todo. Cambia todo. Te cambia la vida entera. ¿Que diga más T? Porque el otro es igual que antes. No está bien. Porque es para ese lado. Y ya está. Te queda un sistema de ecuaciones como todos los de cuerda. Para que esté sin rozamiento es muy fácil. Ya en segundo. Pues ya lo pone más divertido. Despejo la T de aquí, por ejemplo. Y la sustituyo aquí. Queda 143,52. Y como yo había predicho. Se mueve para allá. ¿Vale? ¿Cómo lo he predicho? Predicho. Pues. Porque es ingeniero. ¿Vale? Tengo poderes. He comparado esto con esto. Las P ahí. ¿Vale? Que son las que tiran para acá. Y he visto cuál es mayor. Y como esta es mayor. Esta es 800. Esta es 300. Yo he supuesto que va a tirar para acá. No es exacto, pero es una idea. Gracias.